Tras una discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, este martes los funcionarios municipales y el gobierno lograron un acuerdo, terminando de esta forma el paro que se extiende desde el pasado 21 de octubre. La información fue confirmada por el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Acemuch, Oscar Llanes, quien dijo que el acuerdo firmado junto a los parlamentarios y al ministro del Interior, Andrés Chadwick, pone término a un conflicto que ya tenía dentro de sus próximos pasos a seguir la radicalización del movimiento. Considerando este último acercamiento y los buenos resultados logrados, el paro se depondrá a partir de este miércoles cuando todo vuelva a la normalidad en el país. Según dijo Yáñez, las autoridades acogieron los cuatro puntos que exigían los empleados, es decir, la homologación de las asignaciones con las correspondientes a funcionarios públicos, el reconocimiento de las funciones que desempeñan, la reasignación de recursos para los programas de mejoramiento de gestión PMG y la readecuación de la planta funcionaria. En este contexto, el dirigente señaló que hay un punto sumamente relevante que aumenta considerablemente las remuneraciones, como es el programa de mejoramiento de gestión municipal, que significa que se van a inyectar más de 120 millones de dólares al pago de las remuneraciones de los funcionarios municipales en el tema del incremento previsional. Este proyecto ingresó al Parlamento, se le dio discusión inmediata y se espera que sea aprobado entre este miércoles y el jueves. Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que las demandas de los funcionarios son legítimas y se ha avanzado mucho por lo que ahora se espera que vayan retomando el sistema con normalidad. Se espera que desde este miércoles los municipales reanuden sus funciones con normalidad, dado que se les viene una gran demanda por la cantidad de gente que quedó sin poder hacer los trámites que dependen de los municipios. En este caso, lo más probable es que se genere una especie de calendario para ir atendiendo a las personas de acuerdo a la fecha perdida, por ejemplo, en el caso de la renovación de licencias de conducir.